Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar pasando el valor aquí para venir a verme. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Hoy voy a dar mi presentación como entrenador de la gana, club de fútbol. En primer lugar, ya os he dado directamente las gracias a vosotros que eso es lo que hacéis pasando el valor y lo que habéis venido a ver esta presentación. En segundo lugar, quiero agradecer a Jonathan, el presidente, Ramón, Paco, que han sido los artistes y las personas con las que he estado en comunicación para que este proyecto sea la realidad. Estoy encantado, la verdad, que desde que me pusieron la idea de formar parte de formar a la gana, club de fútbol, creo que no me lo pensé mucho. Tengo muchas ganas de entrenar, tengo muchas ganas de llevar a cabo todo lo que he aprendido, todo lo que el fútbol me ha dado en estos años como profesional, como jugador de fútbol, y luego ahora a la área técnica, ya que el físico realmente ya me acompaña. Lo que me gustaría sería jugar, pero ya que no se puede, como entrenador hay una gran salida y yo creo que aquí mejor que en ningún sitio. Sí, la verdad es que estoy abrumado, como he dicho antes, no es fácil ponerme nervioso y bueno, hay momentos en los que se consigue. Es un día especial, es un día bonito, tenía muchas ganas de que fuese el día de hoy para la presentación, pero creo que sí que tengo más ganas que empiece ya la temporada, quiero darles las gracias directamente como distantes a la afición por haber venido, a darme esta primera bienvenida, a vosotros también por haber estado aquí, parece que estoy todavía jugando al fútbol. Bueno, te voy a decir que sí, que desde que el año pasado, por estas fechas, de ser entrenada en adelante y juvenil, mi ilusión era volver a los banquillos, dar un pasito hacia adelante, tampoco quería estancarme en una edad juvenil que es apasionante y se aprende muchísimo, es una manera de soltarse y de empezar la carrera como entrenador, además era un paso que quería dar, creo que es la modalidad para un entrenador, y en ese momento, pues ya cuando pensé que ya era un momento, dos años después de estar con ellos, salir a un camino hacia adelante y buscar una nueva, un nuevo reto. Desde entonces hasta ahora ha habido oportunidades, pero se tienen que dar muchas cosas para que uno vaya a un sitio, a lo mejor cosas que alguien podría pensar que son más interesantes que con la grada, pero como he dicho, yo he conocido a Jonathan, he conocido a Ramón, a Paco, a gente del club, me ha costado una reunión aquí en la sala de prensa pequeña y una cena, convencerme y ver que a mí las sensaciones que me provoca la gente son muy importantes en las decisiones finales, y las sensaciones que yo he visto en la gente que lleva el club me ha hecho decidirme a que este es el sitio perfecto para dar ese pasito hacia adelante. No hace falta tampoco borrar mucho, y es cierto que he tenido alguna propuesta interesante, incluso de primera división en el extranjero, pero el tema de sensaciones aquí ha sido diferente, y aquí estoy, y aquí he encantado de ver.